Llegamos en diciembre a la producción de 536.000 autos, la más alta de los últimos 8 años de la Argentina. Y eso obviamente es motivo de orgullo, sobre todo porque el año pasado se habló mucho que los neumáticos, que las trabas a las importaciones, que todo lo que se dijo, pero el sector mostró el mejor resultado de los últimos 8 años en términos de producción, que es un 23,5% más de lo que había sido el año anterior. Pero además el número que más orgulloso nos tiene que poner como argentinos es el de las exportaciones, porque el 60% de los autos que se fabrican en la Argentina se exportan y en el año 2022 se exportaron 322.286 autos, un 24,3% más que en el 2021. Cuando comparamos el 2022 con el 2021 estamos en casi 50.000 empleos más en esa cadena de valor. Hoy también queremos anunciar que todo el incremental de exportaciones, todo lo que aumentamos este año de exportaciones en materia automotriz, no va a pagar derechos de exportación, porque queremos premiar la producción de trabajo argentino vendido al mundo, porque queremos premiar la inversión, el talento, el capital humano, el esfuerzo de nuestros trabajadores vendido al mundo en su incremental y creemos que es fundamental en ese sentido que nosotros como Estado, más allá de las inversiones, hagamos su aporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!